¿Cuál fue la primera película de la historia en usar CGI, es decir, imágenes generadas por ordenador? Pues esto os puede sorprender, la primera fue Vértigo, de Alfred Hitchcock, en 1958, pero tampoco es como os imagináis. Utilizaron un ordenador mecánico M5 antiaéreo para ayudar a dibujar estos diseños que veis, que se usaron en la secuencia de créditos iniciales de la película. Así que son técnicamente imágenes generadas por ordenador, pero ni siquiera eran digitales en ese momento. Quizá tiene más sentido hablar de Westworld, en 1973, que fue la primera en utilizar imágenes generadas por ordenador para crear un efecto dentro de la acción de la película. Y sí, habéis oído bien, Westworld, la serie de HBO de 2016, es una nueva versión de esta película de los 70. Pues bien, en Westworld se hizo este efecto pixelado para simular la visión del robot que interpretaba Jules Briner. Utilizaron tecnología de transmisión de imágenes de satélite desarrollada por la NASA para escanear y convertir en celdas numéricas cada uno de los fotogramas sobre los que había que aplicar el efecto. Tardaban unas 8 horas solo en escanear 10 segundos de secuencia. Generaron unos 2 minutos y medio para la película. Imaginad la cantidad de tiempo y trabajo. Muy poco que ver con el CGI que conocemos hoy. Y es que la tecnología ha avanzado increíblemente en los últimos 50 años.